Ya se te está viendo, perfecto. Te iba a preguntar, entrando ya en la salsa de la entrevista, la curiosidad que a lo mejor todo el mundo no conoce, que es cómo nace VIA, de dónde viene esa idea. Ya sabemos que, bueno, al menos algunos ya saben que anteriormente habías tenido un equipo, pero cómo se te ocurre esa idea de, no sé, estás jugando en un momento, estás viendo a otro equipo, cómo se te ocurre de hacer un equipo de eSports. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todos y bienvenidos. Bueno, la idea de VIA salió porque yo, antes de yo montar los proyectos que he montado, pues estuve en equipo. Entonces, claro, uno va aprendiendo cositas y llega un momento que dices tú, oye, yo quiero trabajar para mí mismo, crecer para mí mismo y no estar creciendo para nadie. Claro. ¿Vale? Entonces, pues he ido recapitulando un poquito información de todos lados y llevándolas a mi terreno, ¿vale? Entonces, pues de ahí nace un poquito lo que es VIA Sport. Vale, o sea, que... Como ya dije... O sea, una cosilla solo. O sea, tú habías estado anteriormente ya en un equipo, ¿no? Formando parte de un equipo, ¿no? Y ya de ahí se te ocurre la idea. Claro. Ah, vale, vale, vale. Claro, yo era... A ver, yo era creador de contenido por sí solo, ¿vale? Y me vinieron en equipo, oye, quiero pillar con nosotros porque se te da bien y tal. O bueno, digo, nunca he estado en un equipo, pero bueno. Siempre hay una vez para todos. Claro. Una primera vez para todos. Y de ahí, pues me metí. Pero claro, ese equipo, pues ya te digo, no llegó a nada porque al principio entré y duró un mes por ahí. Bueno, entonces, ya sabiendo esto del equipo, ¿vale? ¿De dónde? O sea, ya sabemos cómo nace, pero ¿de dónde es el origen? ¿De qué ciudad? ¿De dónde? Hay gente que no te conoce, pero viendo ya más o menos el escudo que tienes atrás, yo creo que se lo puedes imaginar. Bueno, espérate, dame un segundito. Es que no me favorece, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Voy a por, a ver, voy a por, es como ya dije anteriormente, nace de la idea tanto mía como de Vero. Sí. Vale. Y aunque no os creáis, yo soy canario, pero vivo aquí, llevo aquí en Tarragona seis años viviendo. Bueno, el tiempo que llevo con Vero. Y como siempre hemos estado, pues, bueno, empecé yo en el mundo de los eSports. Sí. Y después enganché a la Vero, porque Vero era anti-juego, ¿vale? Vero era una tía que la veía y estaba así, que la veía por el stream y tal, y un día la cogí y le digo, vaya, vamos a montarte un canal, te vas a hacer stream. Y la senté delante de una cámara y dije, venga, que esto es fácil, ya verás. Y así empezamos, empezamos, empezamos. Y como ya dije antes, pues, al principio empecé como creador de contenido de un equipo. Y ya después de ahí, pues, monté un proyecto con terceras personas que al final no salió bien. Bueno, salió bien en parte. Sí. Pero de ahí, pues, dije, pues no, lo monto para mí solo. Yo no le tengo que dar explicaciones a nadie. Y de ahí es mi idea de eSports. Está bien, está guay. Guay, ¿de dónde sale ese logo de ese ratoncillo y ese queso? ¿De dónde sale esa idea? Porque habrá gente que a lo mejor no lo conozca. Bueno, el ratoncillo, mira. Dani, que es nuestro diseñador gráfico, yo le pedí, pues, que me hiciera un logo exclusivo para nosotros, ¿vale? Es decir, que no fuera copia de nadie ni de nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Dani me conoce hace años, Ari también. Y yo cuando juego al Fortnite, siempre me pongo con los chavales. Eh, que somos unos ratas, mira, estamos rateando esto, lo otro, tal, tal, tal. Y Dani, pues, me conoce y sabe que yo, pues, siempre tengo esa palabra en la boca. Entonces, pues, de ahí creo que he cogido el logo. Nunca le he preguntado, pero ya le preguntaré. Sí. Pero me cabe una pequeña idea que es de ahí. ¿Quiénes son la base, los pilares fundamentales del equipo por los que los componen? ¿Lo que es el CEO en sí? Pues, los pilares fundamentales, en principio somos yo y Ibero, ¿vale? Que somos los fundadores. Pero sí que es verdad que yo, cada entrevista que he tenido con creadores, jugadores y demás, no tanto con los jugadores, porque los jugadores han venido la mayoría de tu parte, por ejemplo, en Fortnite. Sí. Pero los demás, sí que es verdad que los hemos ido buscando y demás. Pero a mí, yo soy una persona que cuando yo tengo un equipo de trabajo o monto algo, siempre quiero darle la oportunidad a los demás, ¿vale? Sí. En este sentido, lo que he ido haciendo es que, por ejemplo, yo, ya tú sabes que yo llevo casi todo dentro del club, ¿vale? Entonces, menos las redes y lo que son los sponsors y eso, que lo lleva Vero. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, pues, a veces no tengo tiempo de estar con los chavales ni nada. ¿Y qué hago? Pues, he cogido de los creadores, pues, a dos los he puesto conmigo en zona de creadores. A otra persona, en este caso, Tati, ayudar a Vero con las redes, ¿sabes? Y así, pues, ir a todos, pues, que todos se involucren dentro del club, ¿me entiendes? Entonces, la idea es esa, ¿sabes? De que, en vez de buscar gente por fuera, que cojamos los que tenemos en casa, como digo yo. Pues, sí, la verdad que es lo mejor. Además, ya, aunque siempre haya, como decimos, los pilares fundamentales, al final aquí todo el mundo aporta su granito de arena. Y es importante, incluso, aunque sea de competitivo, porque al final ayuda ya sea, digamos, a escuchar a todo el mundo, ¿no? Y digamos que, de esta manera, pues, vamos a llegar más lejos, porque una persona de competitivo se lo dice a otra, a otra, a otra. Y al final, pues, todo el mundo se interesa por ver cuál es este team que acaba de salir hace poco y que poco a poco va creciendo, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, independientemente de si ahora mismo hay huecos o no, ¿qué crees tú o qué valores crees tú que serían necesarios para entrar en este equipo? Pues, mira, yo siempre he tenido unos valores fundamentales, ¿vale? Que son el respeto, el compañerismo, ¿vale? Para mí esos son dos pilares fundamentales, porque si no hay respeto y no hay compañerismo, a mí una persona así no me vale, ¿vale? Los que me conocen saben que yo he echado gente del grupo por eso, por falta de compañerismo y por falta de respeto, ¿vale? Entonces, yo soy una persona que, sí, yo le doy la oportunidad a todo el mundo, pero el que me falla, me falla una vez. Yo no soy de dar segundas oportunidades muy pocas veces, ¿sabes? Y depende qué persona. Claro. Está bien, la verdad. Y como decimos, o sea, una persona, lo importante que tengas eso, el compañerismo, el respeto, que se puede cabrear consigo mismo, eso sí, eso lo sabemos, normal, ¿vale? Pero lo que no se puede hacer luego es faltar el respeto. Yo te iba a preguntar, ¿vale? Ya para entrar un poco más en el equipo, ¿vale? Que ahora de todas formas lo enseñaremos, pero ¿cuántos somos en total? Sabría decirme, porque yo no sé el número en total, pero más o menos, porque claro, estamos entre los pilares del equipo, más los creadores de contenido, más los competitivos, somos bastante. ¿Cuántos somos ya más o menos en el equipo? Si sabes la cifra. Mira, creadores ahora mismo somos 11, ¿vale? Sin contar aladero. Sí. Competitivos de Fortnite hay unos 11, ¿vale? Sin contar con los dos encargados, que son historiadores. En Warzone son cuatro, contando con Natalie. Sí. Y después en el Fuji son seis. Ajá. Vale. O sea que somos más de 32 personas, vamos, ahí faltando los encargados y eso. Vamos, increíble, ¿eh? El equipo es súper grande, aunque no lo parezca. No, y aparte que ahora, esto todavía no lo he comentado, lo comenté ayer con la Vero. Los creadores sí que lo saben, porque lo he puesto por el grupo, de que vamos a pasar también el equipo a Trovo. Y ahí buscaré creadores de contenido que streameen en Trovo. ¿Cuál sería lo que es el nombre de Trovo? Por si alguien los quiere buscar allí, ¿cómo se llama el canal de Trovo? De Weya. Vía barra baja sport. Vía barra baja sport. Es facilito, ¿vale, chavales? Mira, dice Luna, grande vía por el chat. Pues ese sería, ¿vale? Y no solo eso, sino que también ahí abajo tenéis las redes sociales, el Instagram y el Twitter, por si alguien quiere seguirnos, si todavía no nos sigue, para estar siempre a la última hora de las noticias. ¿Vale? Pues ahí lo está dejando Geray también por el chat. Y bueno, pues como decimos, vamos a estar en todas las plataformas. En Twitch, en Trovo, todas las plataformas de streaming, porque lo que queremos hacer es crecer cuanto más mejor y que nos conozcan en todos los sitios. Además, Trovo creo que es una plataforma que usan mucho los latinos, ¿no? También, ¿me parece? Sí. Bueno, es que en verdad, Trovo, mira, yo, como tú sabes, el otro día empecé a streamear allí. Yo tengo mi canal de aquí en The Twitch, pero creo que a la hora de crecer es más fácil en Trovo que aquí en Twitch, ¿vale? Porque aquí en Twitch lo que pasa es que la gente está muy acostumbrada a los canales grandes, a la gente grande, llámese de Greg, los listos, como, llámese quien se llame, ¿vale? La gente está acostumbrada a los grandes. Y lo que no se dan cuenta es que los pequeños hacemos más caso a las personas que a los grandes. Eso es verdad, eso es verdad, sí. Entonces, yo he conocido personas allí en Trovo y me lo han dicho, que es mucho más fácil crecer o conseguir el partner en lo que es Trovo que aquí vas a crecer más rápido. Y para el partner, sobre todo, es mucho más fácil. Claro. Yo te lo comenté además, ¿sabes? O sea, yo fui cuando, no sé si te acuerdas, se hizo una votación. Yo voté por Trovo, aunque sí es verdad que yo estoy en Twitch, pero bueno, porque como te digo, yo me voy poniendo reto y ahora llegar a mil en Twitch, luego serán Trovo. Y la verdad que sí, yo creo que como opción, como ahora mismo creo que de las tres categorías es la menor, ¿sabes? Que esto a lo mejor la gente, si no lo sabe, también le interesa. Creo que es la que tiene menos personas ahora mismo inscritas, ¿no? En una plataforma de streaming, creo que es Trovo. Pues creo que también ayuda a crecer, a darse a conocer y entre todos se va apoyando, porque es lo mismo que tú has dicho. Cuanto más pequeños, pues más se apoyan entre todos, ¿sabes? Sabiendo eso, yo lo que te quería comentar también, para las personas que no lo sepan, el equipo ya a nivel tanto de creador o a nivel de competitivo, ¿qué categorías hay ahora mismo en el equipo a nivel de juegos? ¿A qué suelen darle más? Ahora mismo, creadores tengo variedad, porque hay gente que juega Valorant, juegan League of Legends, juegan Fortnite, juegan Rocket League y demás, ¿vale? Entonces, creadores, siempre hay creadores que tiran más por un juego que por otro, pero porque se sienten en su zona de confort, ¿vale? Pero después dentro del equipo tenemos el competitivo del format. Exacto. Que son a los más que les meto caña, porque ya sabemos que la edad es muy mala, pero bueno, ahí estoy interesándolos a todos. Sí. Después tenemos lo que es el PUS, que en el PUS ya que son gente más adulta y ya han caminado solos, ya caminan solitos ellos. Y después tengo el Warzone, que el Warzone lo monté desde el primer día, gracias a Natalie también. Exacto. Y la verdad que de los grupos que tengo, los que menos me dan problemas son PUS y Warzone. Y Warzone. O sea, la verdad... Porque ellos caminan solos, caminan solos. La verdad que yo con ellos no tengo ninguna pega. Sí, es normal también. A ver, el Fortnite ya sabemos que lo que es la edad de juego de Fortnite, pues desde un niño pequeño que empieza a verlo, como es algo más animado, pues atrae más. Y también es verdad que con menos edad, al tener menos experiencia, pues hay que tratarlo con más cuidadito. Pero bueno, al final todo es aprender y yo creo que luego eso te lo van a agradecer. Y cuando sean más mayores van a decir, pues es verdad, esto que me ha dicho. Y eso sí, de cara al futuro se prevé aumentar en alguna otra categoría a nivel competitivo. Porque bueno, los que estamos dentro del equipo ya lo hemos hablado el tema de Valorant, pero bueno, hay gente luego por fuera que pregunta, oye, ¿va a haber competitivo de Rocket League o de Valorant? ¿Tienes algún pensamiento de algo más? Sí, de momento, a ver, de momento quiero... Ahora prácticamente, mira, el PUS lo tengo cerrado, ¿vale? En el PUS ya no va a entrar nadie más de momento. O sea que el capitán, que es Rafa, me diga lo contrario. Pero de momento el PUS lo tengo cerrado. Warzone, más de lo mismo. O sea que Natalie me diga lo contrario. Sí. Y Fortnite es lo único que tengo abierto, ¿vale? Ahora, por ejemplo, en Fortnite estoy buscando gente que tenga bastante disponibilidad. Vale. Porque entonces, claro, necesito gente que no sea solamente de fin de semana, sino necesito gente que puedan entrenar entre semana, ¿sabes? Porque si no, es que perdemos mucho el tiempo, ¿vale? Entonces, de cara al futuro, de cara al futuro, pues mira, tengo encima de la mesa cuatro cartas para jugar. Es decir, estoy pensando en el Brawl Star, CSGO, ¿vale? Rocket League también, porque me lo han pedido bastante. Y de momento esos tres, y había uno más, ¿vale? Que era el LoL también, pero ya veremos. Voy a enseñar aquí en exclusiva, ¿vale? Que esto no sé si lo sabéis, pero tenemos ya lo que es la web del equipo, ¿vale? Y la voy a enseñar a pantalla completa al momento quitando lo que es la cámara. Y bueno, por si alguien no lo conoce, ¿vale? La web se llama via-e-sport.es, ¿vale? Y directamente, pues, es la nueva web que va a tener el equipo, ¿vale? Como dice aquí, pues, que ha nacido el 3 de marzo de 2021 este equipo. Y, pues, podéis ir investigando por aquí si alguien quiere encontrarse, sobre todo a los que son ya del equipo, ¿vale? Puede conocer a tanto los fundadores que vienen aquí, ¿vale? Lo que es el CEO, como también, pues, los encargados, los responsables de las redes sociales. Podéis ir pinchando y te dice cada uno qué es lo que ocupa, qué posición ocupa. También están, como digo, los creadores de contenido, ¿vale? Mira, está por ahí adictado, un saludito. Y, bueno, mira, fijarse, pues, aquí, pues, todos los creadores que somos, ¿vale? Que somos muchos. Aquí estoy yo, por ejemplo, y estamos todos. Y luego también, pues, lo que es el equipo competitivo, ¿vale? Que también, pues, aquí está, por ejemplo, Miguel Pérez, que es el capitán, Dani, ¿vale? Y, como digo, estáis todos aquí en vuestra foto. Y están, digamos, puestos por cada team competitivo, ¿vale? Del PUD, del Warzone, del Fortnite. Y luego, aparte, pues, también tenemos a nuestro diseñador gráfico, que no se nos olvide aquí, Dani, que está por aquí Dani Coenzo también, con todas las cosas que nos ha hecho. Y otra cosa importante, el merchandising del equipo, que si hay alguien que le guste mucho el merchandising, que ya lo tengo aquí abierto, y quiere comprar una camiseta o una alfombrilla o una taza, lo que sea, pues, tiene aquí todas las camisetas con todos los diseños, que lo sepa que también lo puede comprar, ¿vale? O sea, que esto es una cosa también muy interesante, ¿vale? Que lo sepáis que lo tenéis aquí y cualquier duda de contactar con el club, pues, aquí en contacto podéis rellenar un formulario o por Instagram, por las redes sociales, pues, podéis contactar, ¿vale? Sobre todo, cuando veáis la página web, hay cosas que están muy entretenidas, por ejemplo, creadores de contenido. Yo, más o menos, a lo que los voy conociendo, pues, he ido poniendo unas frases y demás. No sé si la podrás mostrar, ¿vale? Sí, aquí, mira, por ejemplo, voy a poner Esther, ¿no? Pone, nuestra murciana con su timidez no nos ha impedido conocer a una gran persona y streamen su juego favorito, League of Legends, y tenéis la URL, ¿no? Por ejemplo, yo ahí que dice, con sus aleros de luna estaré el contenido jugando a Valorama. Entonces, pues, tenéis aquí todos los creadores. Entonces, más o menos, yo he ido sacando algo positivo de todo, ¿me entiendes? Pues, hay algunas, por ejemplo, Tati, que siempre está, ya yo, mi niño, tal, pues, no, bien. Es su palabra, ¿no? Es su frase. Con su flow y su baile. Exacto. Por ejemplo, Natalie, que es colombiana, pero ha vivido en Galicia, pero vive en Las Palmas. Entonces, ha sido toda una mezcla en una, ¿sabes? De verdad, sí. Son cositas que, oye, desagradece, ¿sabes? Entonces, por lo menos, los que, como dice la gente, los que estamos arriba siempre nos fijamos en todo, ¿me entiendes? Aunque no hablemos mucho o demos mucha caña por eso, porque somos muchos dentro, ¿vale? La verdad que sí. Oye, yo hubiera puesto a Jaime viniendo de las playas de Madrid, así en plan cachondeo. Lo pensé, lo pensé, pero yo creo que eso en el Instagram a lo mejor se lo cambió. A lo mejor, ¿no? ¿Hasta dónde se plantea llegar VIA en un medio-largo plazo? ¿Hasta qué objetivo? Pues, mi intención no es llegar a ser Ereti, ojalá, ¿vale? Pero, si algo me caracteriza a mí, y a veros sobre todo, es que nosotros vamos paso a paso, ¿vale? Es decir, yo cada día me levanto a las nueve desayuno y estoy pegado en el ordenador buscando de todo, ¿sabes? Todo lo que me pueda encontrar y todo lo que pueda aplicar en el club, pues lo voy a aplicar, ¿sabes? Entonces, VIA Sport no se va a quedar quieto, ¿me entiendes? VIA Sport va a estar, si Dios quiere, entre los grandes. Pero claro, para eso necesito gente que me tire, que me apoye, por eso le doy la oportunidad a todos los que estamos dentro que la cojan, que la aprovechen, porque, ya te digo, se vienen cosas muy guapas, muy guapas. La verdad que sí, además, como decimos, pues hay que ir a ser un equipo pequeño paso a paso, esto no se crea de un día a otro, y muchas veces incluso, como decimos, hay que dar un pequeño paso para atrás para dar dos para adelante luego, ¿sabes? O sea, que eso es, hay que ir poco a poco. Exacto. Y sobre todo eso, que estén atentos al canal, que se verán más entrevistas por aquí, de la mano de Ale, con otros integrantes, y cuando le toque a Ale, pues hablaremos nosotros a Ale. Claro, porque yo entrevistarme a mí mismo, complicado. Te imagino, te vas cambiando de cámara. Te vas cambiando de cámara. Sí, mira, dame un momentito, que te he quitado la cámara, pero es porque voy a compartir por el chat, por si alguno no lo tiene, el enlace de Discord, ¿vale? Para que podáis unirse al Discord del Team, ¿vale? Por si alguno está interesado ahí, ¿vale? Lo tenéis y os podéis unir, porque ahí también nosotros vamos a ir anunciando también, cuando salgan los nuevos torneos, ¿vale? Luego también, si por ejemplo para el torneo de Valorant van a estar todos los equipos ahí dentro del Team, cada uno con su chat de audio privado, para que puedan hablar entre ellos. O sea, que si alguno le interesa y quiere unirse también al equipo, que todavía no esté, pues que nos contacte también por ahí, que es otra opción, ¿vale? Antes me preguntaste qué más cambios iba a haber en Viasport. Exacto. Ahora se me vino a la cabeza, ¿vale? Estoy hablando con una, con Yoma, ¿vale? Porque, a ver, las camisas nosotros las estamos haciendo con una empresa, ¿vale? Que es la que nos hace. La camisa va a ser la misma, ¿vale? La camiseta va a ser la misma, la que tengo puesta yo. Lo único, y esto es para todos, ¿sabes? Tanto para los actores como para los competitivos. Yo a las personas que vean que se porten bien dentro del equipo y demás, estoy hablando con Yoma para que nos hagan... Es decir, un chándal con un polo de paseo, ¿vale? Que también lo tenemos en la página web, que es el negro, o en blanco, en el color que tal. Pero estoy hablando con Yoma para que nos haga lo que es el chándal y para el verano, pues, un pantaloncito corto con su polo, pero de la marca Yoma. Entonces, eso se le dará, pues, a las personas que yo vea que rindan dentro del club. Y esto lo estuve hablando ayer con Vero, porque precisamente ayer hablé con el chico de Yoma. Y ya os mostraremos por las páginas los modelos que queremos coger, ¿vale? Pero sobre todo eso, tendremos un chándita y demás. De momento ahora, próximamente se le llegará la camiseta, por ejemplo, a Tati, a Dona y a Ángel, ¿vale? Y después van tres, cuatro más, ¿sabes? Y así, ¿sabes? Porque lo estamos haciendo por zona. Porque si no, nos salía un pastizal, ¿sabes? Enviar todas de golpe y a diferentes... Por ejemplo, si hay alguien que conoce alguna tienda o algo que pueda patrocinar al equipo, algún sponsor, ¿está el equipo abierto a escuchar? Porque quiero decir, mira, mi tío tiene una carnicería que puede patrocinar al equipo. Eso se podría escuchar, ¿no? De cualquier persona. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo qué sé. Mi padre tiene una empresa y quiere patrocinarnos. Sí. Pues, oye, por nosotros, perfecto. Tendrá... En la página web falta un hueco, ¿vale? Que es para los sponsors, que todavía no la tengo puesta porque esto sería ponerlo ahí de momento, ¿sabes? Claro. Pero en cuanto entre el primer sponsor, ya cogeremos y meteremos los sponsors con su tal y en la camiseta también. Entonces tenemos muchos sitios, tenemos las mangas... Claro, ahora mismo hay huecos. Ahora mismo hay huecos libres. Ahora mismo hay huecos, así que ya sabéis, si el padre de cada uno tiene aquí alguna tiendita o algo y se tiene patrocina, pues ya está. Exacto. Eso es, al final, ayudarnos entre todos. Mira, gracias a Mentalismo, que nos acaba de hacer un raid con cinco personitas, muchas gracias a todos. Espero que vaya bien ese, bueno, que ese directo que has hecho a Mentalismo, que haya ido muy bien. Y como digo, al final, si tú quieres ayudar, por ejemplo, a tu padre que directamente se conozca más, no sé, una tienda de ropa que vende online, pues mira, nosotros le damos promoción, él nos la da a nosotros y entre todo, al final, aquí, pues nos vamos ayudando, ¿eh? Así que, como digo, estamos abiertos a escuchar cualquier tipo de sponsor, patrocinador o cosas que tengáis por ahí para enseñarnos y ayudarnos entre todos. Exacto, se le mandaría un dossier, ¿sabes? Se le mandaría un dossier que hemos montado, que cada dos por tres lo estamos cambiando, porque hay gente que se da de baja, hay gente que entra, hay gente que está intermedia, entonces el dossier va cambiando, pero siempre es el mismo modelo, ¿vale? Porque si tenemos que tener un dossier para cada persona que se vaya o tal, pues no daríamos a baja. Entonces, lo único que hacemos es retocarla, quitarlo a alguien que se va o a alguien que entra, ponerlo, quitarlo, ¿sabes? Y, no sé, cualquiera que esté interesado, pues oye, ya os digo, esto, el club va a tener un fondo, un buen fondo de dinero y demás para hacer frente a sorteos y demás. Intentaremos que el mes que viene ya, pues cada creador de contenido ya pueda sortear, por ejemplo, yo que sé, una gorra, una camiseta, una taza o, por ejemplo, los packs que hay, ¿vale? Sí, a mí la taza me encanta. Hay dos modelos, está ese con el queso y la rata y después está otro que es con las letras solamente. Con las letras, ¿no? Mira, nos pregunta por Echa Avatar, ¿este equipo solo es de España, no? Y dice, hombre, ahora mismo estamos en España, pero no se plantea, entiendo, ir creciendo por fuera luego, ¿no? En un futuro también. Sí, mira, ahora tengo en mente, pues, lo que comenté antes, ¿vale? Que es hacer el salto en Trovo, con creadores de Trovo, ¿vale? A no ser que de los que tenga aquí en Twitch se quieran pasar a Trovo, pues, entonces intentaría equilibrar un poco tanto Twitch como Trovo. Y para la gente que es de fuera, pues, seguramente abriremos, una vez que yo establezca aquí todo, cuando esto ya sea más empresa, ya sí que es verdad que buscaré gente de fuera. Porque me interesa llevar mi marca afuera, ¿sabes? No quedarme estancado en España, entonces. A lo mejor dentro de un mes, soltamos la bomba y decimos, pues, se buscan X creadores de contenido de los países de fuera. Porque a mí me interesa también que, por ejemplo, el canal del equipo, tanto aquí, tanto en Twitch como en Trovo, pues, ande por las noches, ¿me entiendes? Entonces, es interesante, sería interesante eso. Claro, la verdad que sí, sí, sí. Pero de momento me quiero centrar ahora con los de Trovo, que eso, yo creo que en una semana ya tendré varios streamers de Trovo. Y ya después, pues, a lo mejor antes del mes y todo. Pues mira, pues, le hacemos el ride y nada, despedimos ya la entrevista. Como digo, muchas gracias a todos. No sé si quieres añadir algo más, Geray. No, gracias. Bienvenidos a todos los que sois nuevos aquí en el canal. Espero seguir viéndolos por aquí. Y sobre todo, que esto siga creciendo. Y a ti, Ale, muchas gracias por poder entrevistarme. Nada. Paso, estamos. Y nos vemos al peor. Ahí está. Pues nada, chavales. Muchas gracias a todos. Como digo, os dejo con esta personita que le hacemos el ride con 11 personas. Y nos vemos ya en la semana que viene, si puede ser, con otra entrevista. Y nada, muchas gracias, chavales. Hasta luego. Hasta luego.